bienvenidos a un nuevo video del canal del día de hoy estamos hablando un poquito sobre identity 5 sobre la nueva actualización que va a ser el día de hoy 11 de octubre de hecho se actualizó desde las 8 de la mañana así que bueno vamos a estar hablando un poquito de lo que hay esta nueva actualización y de lo que pues podemos esperar no en cuanto a lo que sería mantenimiento y ese tipo de cosas tenemos que el mapa moon river park el nuevo mapa ya estará disponible en partidas arranque eso no estaba disponible como en todos los mapas cuando salen no estaba disponible pero ahora con esta actualización sí también en lo que sería la tienda tenemos un nuevo disfraz que creo que se llama proborreal blanco de la geisha y también está disponible a la tienda lo podemos adquirir con fragmentos o ecos en este caso también tenemos lo que sería la nueva o la implementación de un nuevo evento el cual se llama evento supresor de almas este evento bueno voy a leer un poquito la descripción dice hay hay innumerables almas atrapadas en el paraguas de husheng y de vez en cuando un espíritu se escapa ayuda a husheng a atrapar a esos espíritus participa en partidas y completa tareas durante el evento para reclamar fragmentos y los siguientes emotes de la página del evento que son de la sacerdotista me parece y de husheng este evento estará disponible a partir del 11 de octubre del día de hoy a las 8 de la mañana y terminará el 14 de octubre a las 11 59 ok entonces tenemos tres días para jugarlo ya más adelante voy a estar en un vídeo tal vez mañana sobre este evento hablando exclusivamente de él para entender un poquito más cómo funciona y de qué trata y bueno en cuanto a lo que sería errores y demás se solucionaron varios problemas como por ejemplo que los jugadores no pueden iniciar excepción en el juego también de que los personajes podían volverse invencibles creo algo así y también de que en algunas etiquetas en la tienda no se traducían en cuanto a los disfraces y bueno también otras correcciones es que también se modificaron lo que sería en las partidas de 4 perdón de 8 contra 2 en la de los dos asesinos yo por ejemplo estaba intentando entrar en ese en esas partidas y no me deja nunca me dejando no sé por qué tal vez ya se solucione entonces bueno voy a estar comentando eso también y también otro error es que los dos cazadores se sentaban en la misma silla en el en este mismo modo de juego también ya lo mejoraron ya lo acomodaron y pues nada más los trajes también creo que los modificaron un poquito hubo una pequeña modificación en los trajes supongo que por books o cosas así y algo interesante es que añadieron el idioma tailandés si se les hizo más fácil agregar el idioma tailandés que el español genial no tenemos que seguir con el idioma inglés hasta sabe cuándo pero bueno pues para tener este nuevo idioma debemos de actualizar y bueno eso serían las novedades de esta nueva actualización se rumora también por ahí yo creo que me enteré no sé por quién creo que en twitter lo vi que va a aparecer un nuevo superviviente no me acuerdo bien el nombre pero lo voy a estar buscando creo que va a salir en futuras actualizaciones pero para la versión del juego en chino entonces bueno por esta actualización sería todo más adelante de los mañana les traigo un vídeo sobre el nuevo evento y pues nada espero que les haya gustado este pequeño vídeo bastante cortito espero que me dejen su like comenten se suscriban y bueno de mi parte es todo nos vemos en un próximo vídeo chicos adiós